¡Suscríbete y activa notificaciones! Hola, te has comunicado con Jerarca, deja tu mensaje después del tono, luego te atiendo Hermano, te habla Roa, solo te estaba llamando para que supieras que ayer Vuelto a ver, vuelto a ver, sé, con la mujer que un día tuviste Ella está bien, aunque sufriste Y aunque sé, no estás bien Estás viniendo y por dentro muriendo Llegué en estos momentos, que me encuentro viendo parte de fotos de ella Recuerdo el día en que nos conocimos, cuantas cosas compartimos Momentos que vivimos, que reímos y que sufrimos Puedo decirte que esta vez creí en el amor Y ahora es que entiendo que nada es eterno Pero no comprendo, porque es lo mejor El momento de la relación se acabó el amor Si es que se puede decir que era amor No supo valorar al hombre que la quería Y le juró como a mil veces que nunca le fallaría Y sinceramente hermano, ya no sé qué hacer Si olvidarla o recordarla, odiarla o amarla Son tantas cosas que ahora tengo en mente Que quisiera decirle de frente que de pedir una segunda oportunidad Es mejor que nadie lo intente, nadie lo intente Yo te comenté que tú también Estás muy bien, aunque sufrís de nuevo en tu haber Sé, sé, una mujer que un día tuviste Y aunque sé, una mujer que estás viviendo y por dentro muriendo Se te ha movido el mundo Yo lo sé, te pusiste a pensar de nuevo En esa girl, que más puedo decirte de ella Que tú no sepas que si la he visto de nuevo Si confirmo tus sospechas Igual de bella, sí, igual de coqueta, claro Recuerda todo el daño y recuerda que él es claro Mi corazón es diferente al tuyo, lo tengo claro Y sé que en el fondo de ella tú sigues enamorado Pero es tu decisión, ya tienes tú la opción Pero mi opinión sería que olvidarla es lo mejor Pienso que todo el mundo merece una segunda oportunidad Pero está ahí, piensa en el uno Vuelto a ver, vuelto a ver, sé, una mujer que un día tuviste Ya está bien, ya está bien, me conviví que tú también Aunque sufriste y aunque sé, no estás bien Tú estás viviendo y por dentro muriendo Ya tú sabes quiénes somos, la BNP, in the house Ya tú sabes, relatando historias de amor Demostrando que tenemos sentimientos Yeah, hey yo, escucha a la DJ Ya tú sabes, 2009, Jerarka MC A.K.A. el proveniente de las líricas Y yo, 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 el proveniente de las líricas Te mientes a ti misma si crees que no estás sufriendo Y lo estás, te vuelto a ver Y lo sabes Hago estudio récord La compañía Y yo, la compañía Y yo, el proveniente de las líricas Gracias.